¿Alguna cosa que vio en este evento mundial de móviles que realmente lo haya sorprendido a usted? A mí lo que me tiene sorprendido es lo que viene en materia digital, es decir, lo que se va a poder hacer a través de Internet y vía digitalización. Prácticamente todo va a ser digital. A ver, yo le puedo dar un ejemplo. Usted se va a sacar una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un hombre en Boston y le va a poder diagnosticar el remedio que por otra aplicación lo va a comprar en la farmacia sin moverse de su casa.